Creo que te equivocaste Invirtiendo todo en mí No puedo llegar a ser el hombre que soñaste o viste en la TV No puedo quitarme tatuajes Ni desbeberme el alcohol Y puede que yo nunca encaje con tu idea de Disney del mejor amor Me he vestido así porque es como te gusta Pero tarda en ver que yo no soy así Lamento aceptar tan tarde que me asusta Hacer muy bien todo menos para mí Más a idealizar como quieres tu vida Yo solo sé que la quiero junto a ti Y si no merezco estar contigo espero Que otro también te vea lo que yo te ve La vida no es como esa en Disney Y ni yo soy así Nunca te he pedido nada Que tú no me puedas dar No me pidas que sea bueno si me conociste haciendo el mal Tú para mí tienes todo Nunca te ha faltado más No eres tú No eres tú No eres tú Soy yo lo juro Que siempre había estado con gente normal Me he vestido así porque es como te gusta Pero tarda en ver que yo no soy así Lamento aceptar tan tarde que me asusta Hacer muy bien todo menos para mí Más a idealizar como quieres tu vida Yo solo sé que la quiero junto a ti Y si no merezco estar contigo espero Que otro también te vea lo que yo te ve La vida no es como esa en Disney Ni yo soy así No, 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 no La vida no es como esa enprise Na, 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 na No, 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 no No, no, no No, 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 no O, oh Oh, 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 oh